saludos a todos los fans de las tortugas ninja quiero mostrar en este vídeo mis adquisiciones en el mes de octubre fueron tres ratoneros que agregué a la colección octubre fue un mes lento pero de verdad que a veces también la calidad pues es más importante que la cantidad aunque bueno buena cantidad de calidad también es bueno pero solamente octubre fue pues un mes lento y llegaron estos tres ratoneros como ya he comentado anteriormente me gusta tener para ciertos personajes figuras repetidas triceratones diferentes miembros del clan del pie utrons por ejemplo los guardianes ninja y los ratoneros es uno de mis favoritos una de esas piezas favoritas que me gusta pues al verla puedes agregar a la colección y así ir aumentando esta esta colección está armada en este caso de ratoneros son tres ratoneros de los cuales dos son los que vinieron con abril aquí lo podemos ver podemos identificarlos porque estos son los que tienen un gris un poco más plano por así decirlo y tienen acá arriba esta luz amarilla tratando de enfocar lo más que pueda pero bueno estos ratoneros tienen movimiento aquí en el cuello en las patas y lo más llamativo es su mandíbula están bastante simpáticos de verdad que es una de mis piezas favoritas de la colección de tortugas y el otro ratonero es este que es de un color un ligero color brillantoso hay un efecto tipo escarcha no sé podremos llamarlo así a veces es como un ligero color azul gris azulado grisáceo con un acabado pues de tipo escarcha y otra cosa que lo caracteriza es esta luz roja esto tiene la luz amarilla y esto es lo que viene con un pack de un vehículo varias figuras pues éste cambiaron el color de los ratoneros también tiene las mismas articulaciones y pues también tiene el resorte en la mandíbula aquí les muestro un poco pues más o menos cómo va la colección de ratoneros ahí pueden ver algunos son los amarillos aquí unos con los rojos pero bueno así va la colección por el momento y bueno ahí pendiente de cazar más ratoneros y pues ir agrandando e ir agrandando la colección pues bueno esto fue lo que cayó en el mes de octubre vamos a ver cómo va a noviembre ya hay una compra por ahí ya les mostraré qué es obviamente ya a finalizar este noviembre tengo que esperar que todo noviembre acabe obviamente para mostrarle este todo lo que adquirí en este mes pero bueno amigos muchísimas gracias por haber vestido este pequeño vídeo lo cual les comparto con bastante alegría estas tres adquisiciones de verdad que está súper están súper genial estos ratoneros es una de mis piezas favoritas y es la que me gusta ir adquiriendo más y más y más muchísimas gracias por favor sus likes y comentarios díganme ¿ustedes poseen estos ratoneros en su colección? ¿sobre esto es su favorito? ¿le gusta más lo de la primera serie de Nickelodeon? o los Vintage dejen sus comentarios sus likes muchísimas gracias y será hasta la próxima recuerden nuestra cuenta en Instagram arroba tortugas ninja 2k3 para estar atentos de todo lo que es sobre esta gran serie que bueno ya sabrán es mi favorita muchísimas gracias amigos y será hasta la próxima no 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 no